Entre el 2017 y el 2020 tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación creación como estudiante de maestría, muy interesada en el audiovisual ensayístico y puedo decir que la característica más formalmente recurrente en este tipo de películas y de vídeos es una voz autoral en primera persona que piensa en voz alta y que se superpone a la película, al vídeo con la omnipresencia de la voz en off. Además este tipo de obras audiovisuales tienden a ser epígonos de autores de culto, es decir que las personas que hacemos video ensayo o sin ensayístico pues como que tendemos a un marco común de principios expresivos a pesar de que es un género híbrido y tiende a ser muy pues muy recursivo y bastante libre. Pero como tiende a atraer pues como tendencias de autores de culto, pues tengo enfrente de mí un grupo de fotogramas de tres películas que considero importantes como referentes de mi proyecto personal. Tengo tres fotogramas en mis manos de una misma película de Jean-Luc Godard de 1968, esta es la Gaya Ciencia, tiene dos personajes principales, son Patricia y Emil, ellos interactúan alrededor de muchos temas pero rescato que durante toda la película hablan de la técnica del cine y es algo que dentro del audiovisual de tipo ensayístico es muy recurrente y es que las mismas películas hablan de las películas o hablan del cine como en contexto histórico, con sus principios técnicos, narrativos, precisamente ellos hablan en un momento de la película de lo que es la voz. En un momento Patricia le pregunta a Emil, le dice ¿qué vas a hacer hoy? y Emil le responde de esta manera, le dice vamos a lanzar granadas con Bernardo en un gran cine de Roma. Bueno, Patricia le pregunta que por qué y Emil le dice porque los italianos pues no han querido o no les gusta la voz en off desde que el cine sonoro se inventó, solamente han hecho películas con sonidos esclavos y no con sonidos libres. Precisamente lo que ustedes están escuchando es mi voz, aunque no están viendo el rostro que emite esta voz no en los labios que pronuncian estas palabras y a eso se refiere Emil, cuando hace la amenaza contra los cines de Roma y es que esta voz de la que ustedes no pueden tener certeza de que cuerpo sale pues digamos que tienen mis manos aquí que marcan mi presencia en el video pues además de mi propia voz y pueden digamos como que relacionar que estas manos salen del mismo cuerpo que sale mi voz. Pero al no ver ustedes el rostro que enuncia la voz pues pueden pensar que lo que suena es una voz en off. Digamos que dentro de los principios técnicos o los recursos técnicos del cine es la forma en que se le llama, es una voz superpuesta y para el cine pues que tiende a ser como cine de arte, cine de autor, el recurso de la voz en off es muy importante porque es lo que le ha permitido a las películas tener mayor libertad creativa, lo que permite que el público pueda imaginar a otros personajes en otros contextos, voces narradoras de las que nunca vemos sus rostros y esta película es una película digamos que ofrece mucho amor por ese recurso es casi que una confesión de amor por la voz en off y además de la voz en off pues por la palabra, por el habla, por el lenguaje oral en estrote fotograma de Goddard dice la conciencia del lenguaje tiene que vincular habla y escritura y es por eso que dentro de las películas de Goddard pues además de siempre muy prominentemente haber voz en off pues hay por ejemplo el uso de pues como la palabra escrita el recurso de la representación gráfica de los textos o incluso como en este mismo video yo lo intento replicar el uso de planos detalles a manos que hacen acciones en este caso él utiliza mucho las manos que escriben por ejemplo en este otro fotograma hay unas manos que digitan pues también escriben, escriben números precisamente para el audiovisual ensayístico es muy importante recordar que la literatura es la organización especial del lenguaje o una deformación del lenguaje ordinario porque más allá del texto, de la palabra dentro de un guión que algunos personajes recrean con su propia voz el audiovisual ensayístico recurre a la palabra, al texto, al orador como un recurso técnico de la presencia como una presencia y una presencia de ellos mismos como autores entonces por eso hablo de la omnipresencia autoral a través de la voz en off en el audiovisual ensayístico porque es la voz del propio autor la que se puede escuchar dentro de la película o el contexto del video y es lo que hace que sea eminentemente ensayístico porque pues recordamos cuando escribimos un ensayo pues escribimos en primera persona siempre decimos yo creo, yo pienso, yo hago, yo critico yo hago una creación de discurso y eso es lo que se hace durante las películas o los videos ensayísticos pero con algunos recursos que tienden a mostrar qué es la perspectiva del autor pero los autores tienden a usar su propia voz a usar sus propias manos digamos como a estar presentes en algún contexto de la película el cine ensayo, el video ensayo pues claramente recurre a un género literario y pues precisamente me encontré un texto un libro viejo sobre cine con perspectivas digamos como muy de la modernidad esto es una publicación del siglo XX, setentera y allí en este texto decía sobre el cine le preguntan a un director si el cine ha conseguido sacudirse el lastre de la literatura y yo veo esto con sospecha porque un lastre es algo que entorpece o detiene algo pues no entiendo si se refieren a los guiones adaptados para ficción y no están advirtiendo la literatura como presencia reflexiva en el cine sí porque la voluntad de estilo que presenta lo literario en el cine puede estar incluso desde la voz en off desde el texto visual desde la prosa el verso no lírico el ensayo ha elegido el verso como manifestación textual porque tiene ritmo y sonoridad hay muchas formas de ver la literatura dentro del cine y pues más allá de lo que esta publicación decía y es que digamos que para el cine la literatura es un lastre el que tiene que sacudirse pues precisamente haciendo referencia a que si se la va a pasar toda la vida el cine representando libros o adaptando libros de ficción pero pues es que el ensayo está mucho más allá de eso entonces precisamente tengo pero estos son unos fotogramas muy especiales porque este fotograma de la izquierda con letra verde es extraído de otra película de Jean-Luc Godard acude muchísimo a la visualidad de las palabras como se dibujan y yo esta película la amé se llama Aquí en otro lugar y esta fue después de la galla ciencia de la que acabamos de ver yo extraje este recurso tipográfico de Aquí en otro lugar la película de Godard y pues en la creación de de mi propio video ensayo es una obra que se titula ensayo sobre el fototrampeo es el producto pues creativo de esta misma investigación yo retomo como el uso del texto visual dentro de una de las piezas de video de video ensayo y todo el video es una pantalla negra con un texto es como con un recurso tipográfico muy similar como al de como una tipografía de reloj digital que utiliza Jean-Luc Godard en esta película y es una es un texto titilante sí como el de los radio reloj que uno acostumbraba a tener como en los años 2000 y también es un recurso tipográfico muy parecido al de estas sumadoras lo retomo lo retomo completamente y de allí es que sale pues este recurso de es como este recurso visual pero luego también lo retomo en otro video ya no con ese recurso tipográfico tan exacto pero sí como la visualidad como del discurso ensayístico y lo que hago es que tomo esas imágenes que quiero con las que quiero hacer pues video en este caso pues son son recursos de video que yo tomo de unas capturas con cámaras trampa en unos bosques aquí en Pereira y este es un puma lo que yo hago es que tengo un pues como un discurso en primera persona que yo elaboro pero digamos que en este video exactamente lo que hago es que no lo pongo como una voz en off superpuesta al video del puma sino que retomo el recurso de la visualidad del texto y hago como una especie de collage audiovisual porque claramente esto es un loop de video un bucle se ve todo el tiempo en movimiento del puma pero el puma no se va de ahí y yo retomo una cita y la pongo en relación al video como les digo es un recurso que extraigo ya de películas que para mi son importantes como de autores de culto retomo otro recurso del cine de Jean-Luc Godard y es por ejemplo los planos detalle a los objetos en este caso en uno de mis video ensayos pues también es sobre ensayos sobre el fototrampeo se llama la obra lo que hago es un plano detalle a un libro y mi voz está superpuesta entonces esta imagen estática se ve durante unos segundos en el video y mi voz superpuesta lo que hace es pues tener una pues como un desglose discursivo alrededor de lo que este tipo de imágenes pues me llevan me llevan a pensar y empiezo a hablar sobre como el puma es percibido por un sensor que activa una cámara que es una cámara trampa es una cámara automatizada hablo entonces de que la fotografía tiene una facultad para descubrir registrar lo que nuestro ojo limitado no alcanza a percibir bla 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 y todo esto desde el formato de la voz en off usando mi propia voz en off no recurro a la voz en off de un experto que si domina su voz para tener una voz superpuesta dentro de mi video porque eso ya dejaría de ser una voz autoral y digamos que eso es como como les digo como uno de los recursos más importantes que tiene el audiovisual ensayístico recurriendo a una obra un poco más contemporánea del 2000 este es un fotograma de el arca rusa otra película ensayística es rusa es de Alexander Sokhorov y esta película tiene una estrategia muy diferente a las anteriores a la que también me sumé es una estrategia que intenta justificar la voz en off todo el tiempo en la película somos conducidos caminamos por los pasillos de un museo y somos conducidos por la voz en off del director de Sokhorov pero esa voz es explicada como un personaje fuera de campo es decir que los otros personajes dentro de de la película como es este personaje saben que aquí frente a él pero no visible para nosotros está el portador de la voz dentro de la película se explica como si quien conduce la cámara fuera la voz en off realmente lo es porque esta película se grabó como un completo plano secuencia y el director tuvo que estar al lado de la cámara para que su voz fuera capturada como voz en off pero lo interesante es que él se presenta como un fantasma entonces solamente hay un personaje dentro de la película que lo reconoce o que lo ve que lo escucha acá hay dos personajes en cuadro hay una mujer y un hombre la mujer no lo percibe no puede saber que está ahí mientras que el hombre lo reconoce como fantasma con voz y esa voz en off que nos conduce por la película se puede desplazar sin ser visto por ejemplo esta es una fila es como una formación militar y el personaje voz tiene la posibilidad de caminar inclusive entre las filas sin que los personajes se percaten que él está ahí pero los personajes sí se percatan de la presencia del acompañante del fantasma quien todo el tiempo se intenta preocupar porque esté ahí pero miren que lo interesante es que el personaje todo el tiempo está mirando la cámara pues cosa que no ocurre generalmente en el cine porque eso como que rompe la cuarta pantalla de la ficción pero este personaje si mira la cámara porque la cámara es el personaje voz entonces eso se justifica como un fantasma pero es un fantasma al que está prohibido ver y eso se explica como un personaje voz que además es como omnipresente y además como panóptico porque generalmente los personajes que tienen solamente voz y no cuerpo tienen la posibilidad de estar en todas partes en todas las escenas pero haberse enterado incluso de lo que ocurría en escenas en donde no estaba en cuerpo entonces es realmente como una voz autoral omnipresente como les digo aquí también es la voz del propio director el que camina entre toda la película recurro a esta película a ese recurso creativo y precisamente en ensayo sobre el fototrampeo uso mi voz pero ni siquiera me valgo de mis manos como en este video para interactuar con los recursos que están enfrente del video es decir en el video de ensayo sobre el fototrampeo hay objetos como este libro hay animales como este puma hay textos como los que están en este fotograma pero no hay una presencia mía más allá de la voz ni siquiera uso mis manos porque dentro de lo que se reconoce como un personaje voz es que para que el personaje voz pueda ser completamente misterioso ubicuo omnipresente y que eso lleve a una sensación de misterio pues no puede ni siquiera enunciarse a través de una parte del cuerpo claro que lo interesante también está que en otras posibilidades habría estado que algunas partes de mi cuerpo fueran visibles para que mi voz se relacionara con en este caso como con mis manos eso es bastante interesante es un personaje voz que se puede ir revelando en otros casos como en películas ya más como tipo thriller psicológico o terror a medida que la película transcurre entonces se va revelando cuál es el cuerpo real de la voz en off o incluso la voz en off puede ser la voz del personaje que es culpable de un homicidio de un asesinato pero a medida que la película avanza pues se puede ir revelando poco a poco sutilmente quién es ese personaje en este caso como les digo en el arca rusa nunca se revela es una de las posibilidades que tiene esa esa voz en off otras posibilidades que tiene la voz autoral de revelarse por ejemplo como en Goddard nuevamente está este es un fotograma extraído de historias del cine una película de 1987 la obra más grande que tuvo Jean-Luc Goddard y este es él son sus manos en su mesa de trabajo mostrando todo el material al que tuvo al que tuvo que acudir para hacer la gran historia del cine audiovisual entonces él se revela todo el tiempo en la obra está presente su voz pero en algún momento de la obra se revela a través de sus manos y da como ese otro recurso de la omnipresencia autoral también es un recurso por ejemplo que está presente en una película como F de falso de Orson Welles en donde él a veces se muestra completamente a cámara o a veces sus manos en la mesa de edición es un recurso como les digo que puede funcionar para revelar una voz en off yo los invito no solamente a ver estas tres películas de las que tanto hablé sino a consultar este video ensayo bueno esta triada de video ensayos que yo hice ensayo sobre el fototrampeo y el cual es la perspectiva creativa de mi investigación sobre cine ensayístico